Con respecto al hotel, que no está bien como está haciendo para un hospital, hay que dejar lo mismo que está ahí. Que siga un hotel. Claro, porque queda así. Y ese es un patrimonio de Barahona. La sociedad de Barahona necesita eso ahí. Hay demás sitios para hacerlo y demás espacios. ¿Por qué el Hotel Guaruculla? Porque nadie va a poder ir, la sociedad de Barahona no tiene derecho a tener un Hotel Guaruculla. Si fueron la campana, se la llevaron para Puerto Plata. Ahora, ¿para dónde van a llevar el Hotel Guaruculla? El complejo cuenta con 70 habitaciones, gazebo, piscina, casino y una área verde. Pero el momento no es agradable para convertir el hotel en un hospital ocológico. No estamos de acuerdo que ese hotel desaparezca para convertirlo en un hospital ocológico.